Ya me cansé de estar siempre imaginando el cielo Me cansé de tenerte siempre entre mis sueños Sin querer se nos fue agotando el tiempo Entre delirios y en telequias y promesas muertas en el viento Quiero ver en tus ojos el fulgor del fuego Quiero ver cómo vuelves a entregarte entero Insansatez, tristeneros del deseo Sometidos subyugados al imperio del placer Ahora, vuélveme a besar pronto Necesito amarte en el limbo una vez más Solo tengo última noche y despedida Ya nos vemos y eso es la otra vida No hay más salida Es ahora o nunca Y dame el mar Dame una apuesta media tarde en cabo a trafalgar Somos de piñarro, un agua de coco y sin hablar Congeremos el momento Y llegamos entregados cuerpo a cuerpo hasta el final Ahora, vuélveme a besar pronto Necesito amarte en el limbo una vez más Solo una última noche y despedida Ya nos vemos y eso es la otra vida No hay más salida Es ahora o nunca Vuelvemelo a dar todos Quiero ver aunque luego solo Quiero un ventanal rato Quiero más triunfado hecho felices De una combustión sobre la venida Ya no hay salida Es ahora o nunca Y aunque nos claven esta culpa tan absurda Enterremos hoy el miedo Y mañana esta locura No habrá existido nunca Ni esta noche inoportuna Ni el olimpo amor se nos preguntan Vuelveme a besar pronto Necesito amarte en el olimpo una vez más Solo una última noche y despedida Toda una vida para una locura Triste fortuna Es ahora o nunca Decirte lo que te ayudó Allí no hay salida No hay salida Gracias.